El comandante general Walter Corsetti fue designado jefe de la Regional Sexta de Bomberos de Santa Fe, en reemplazo del comandante general Guillermo Brignoni, quien está al aguardo de su nuevo destino. Por otro lado, el jefe de bomberos de Armstrong, Germán Sechi, pasa a ocupar el cargo de jefe de operaciones de la región centro, donde se desempeñaba Corsetti. Sí, como bien decía usted, el sistema de bomberos de Santa Fe está dividido en 12 regionales, de la 1 hasta la 12 desde el norte hacia el sur, y la regional 6 es la que está aquí prácticamente en zona centro, que está compuesta por 16 cuarteles. Esa función de los jefes regionales es coordinar, administrar todo lo que tenga que ver en materia de gerenciamiento y la operatividad de la regional, en cuanto a todo lo que tiene que ver con siniestro o diferentes actividades que le competan a bomberos. Sí, sí. Esta regional, más o menos, para tener una idea, llega aproximadamente hasta el cuartel de bomberos de Landeta, Piamonte, María Susana, Los Cardos, El Trébol, Las Parejas, Antron, Tortuga, Montes de Oca, más o menos en esa zona. Ah, bueno, acá también. Las Rosas, Buqué, Tania de Gómez, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, Walter, porque usted ya tenía, bueno, una función, operaciones, que excedía a lo que es Tania de Gómez mucho, pero ahora, bueno, digamos, es como que va a estar directamente en la coordinación de toda esta regional. Exacto, en lo que completa la regional 6, integrando el Consejo de Jefe de la provincia, y, bueno, ver que fui citado para una reunión el día sábado, que tiene que ver con temas más importantes, que son a nivel provincial, y, bueno, queda un paso, que es la reunión esta, para ver, luego de haber asumido en esta regional, este, nos citan a los jefes que asumimos, y, bueno, hay un procedimiento, y todo una, 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 digamos, una reunión que tiene que ver con los puestos a nivel provincial, eso que es, estamos a la espera, luego de qué puede pasar a nivel provincial. En cuanto a lo que era la función mía de jefe de operaciones de zona centro, fue delegada al comandante Germán Sechi de Amtron, así que próximamente esta semana ya se estaría haciendo cargo próximamente el comandante Germán Sechi de Amtron en esa función de operaciones de zona centro. Ese puesto estaría, quedaría para bomberos de Amtron. Bien, está bien, está bien esta aclaración, lo conocemos también a Germán Sechi, y ahora va a estar en el cargo que usted ocupaba, que era jefe de operaciones. Región C. Claro, el comandante, que era jefe de operaciones en la zona centro, así es. Y por último, después, bueno, después lo vamos a preguntar el sábado, si hay alguna novedad, que salga de esa reunión con todos los jefes, los 12 jefes regionales, pero, ¿y Brignoni dónde anda ahora? Bueno, Brignoni está a la espera también de su destino, él le entregó la regional, y me entregó la regional el día de ayer, y bueno, el comandante general Brignoni estaría a la espera de destino, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con algún puesto a nivel provincial, y bueno, eso es lo bueno que tiene bomberos, que hasta el día que nos retiremos podemos ocupar diferentes puestos en materia de cuánto nos vayamos preparando y capacitando, ¿no es cierto? Bueno, Walter, una buena noticia, asume también alguien acá de nuestra cercanía en la función de operaciones, usted ya al menos por ahora va a ser jefe de esta regional, amplia, extensa. Bueno, Walter, le agradecemos este contacto, y seguiremos hablando, si llega a haber más novedades, ¿qué le parece? Bueno, bueno, gracias por llamar, como siempre, Quique, por estar siempre acompañando al sistema de bomberos, y bueno, esperaremos ver después del fin de semana qué es lo que puede llegar a pasar, y bueno, y el lunes o martes estaremos hablando, Quique, que tenga buenos días, y gracias como siempre.